Hola, bienvenidos a este tutorial de FlyMyWorld.com en el que veremos como subir un anuncio después del registro y después de que estemos en el panel de control bueno, empecemos después de realizar el registro nos sale a continuación una ventana llamada motivación del anunciante allí veremos varios itens, los cuales se llaman suba su anuncio previamente realizado realice usted mismo su anuncio póngase en contacto con FlyMyWorld y póngase en contacto con su asesor y también ir a panel de control en este interés sería suba su anuncio previamente realizado damos clic ahí bueno, a continuación vemos una ventana llamada suba su anuncio previamente en él se encuentran las características que debe tener el anuncio para poder ser subido al sitio FlyMyWorld.com en la primera parte encontramos una barra y a su lado encontramos un botón llamado examinar y le damos clic ahí luego vamos a elegir el archivo y buscamos nuestro anuncio seleccionamos nuestro anuncio y le damos abrir después le damos clic en subir anuncio y automáticamente nos va a salir un mensaje diciendo su anuncio se ha subido correctamente y le damos aceptar después le damos después tenemos que clasificar geográficamente y por categoría de nuestro anuncio para esto primero seleccionamos el país seleccionamos la ciudad luego seleccionamos la categoría en la cual nuestra empresa se encuentra para nuestro ejemplo sería publicidad buscamos publicidad luego escogemos el sector el cual seleccionamos Belén esos sectores están distribuidos según la ciudad que hayamos escogido después escribimos el nombre de nuestro anuncio después podemos escribir una descripción del anuncio si nuestro anuncio tiene promociones las podríamos escribir después escribimos nuestro sitio web si no tenemos sitio web lo dejamos tal como está y le damos finalizar el automáticamente nos lleva a nuestro panel de control donde allí ya podemos seleccionar nuestro anuncio en el cual nos pedirá un ciclo de subasta el cual consiste en el ciclo en el cual nuestro anuncio aparecerá en la web bueno otra forma de subir nuestro anuncio es de la siguiente forma le damos clic en crear luego nos aparece otra ventana llamada crear o modificar su anuncio en la cual tiene varios ítems entre ellos están suba su anuncio previamente realizado realice este mismo su anuncio póngase en contacto con FlashMyWorld póngase en contacto con su asesor o cambiar país ciudad categoría disector aquí le damos clic en suba su anuncio previamente realizado allí nos va a salir la anterior ventana la cual es llamada suba su anuncio previamente y vamos a realizar los anteriores pasos entonces vamos a dar clic en examinar buscamos dentro de nuestro computador nuestro anuncio lo seleccionamos le damos a abrir luego le damos subir anuncio automáticamente nos va a salir una ventana diciendo suba su anuncio se ha subido correctamente le damos aceptar luego clasificamos nuestro anuncio geográficamente seleccionando el país luego seleccionando la ciudad luego seleccionando la categoría a la cual pertenecemos en este caso sería publicidad luego seleccionamos el sector en este caso sería Belén luego escribiríamos el nombre de nuestro anuncio luego la descripción del anuncio en este caso iría si tenemos alguna promoción en nuestro anuncio iría aquí lo escribiríamos luego iría nuestro sitio web si lo tenemos o si no lo dejamos vacío y le daríamos finalizar automáticamente nos vuelve a aparecer en nuestro panel de control y le damos seleccionar anuncio para empezar a apostar con nuestro anuncio en el sitio web aquí dándole seleccionar anuncio dándole clic nos aparece automáticamente una ventana diciendo seleccione un ciclo de apuesta y es todo por hoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver